Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costalicense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandono Tárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer la flor púrpula de Chimamanda Noxie Adichie? Bueno, yo conseguí esta edición que es de Random House, tiene una traducción de Laura Rins y un prólogo de Gabriele Barba. Esta fue la novela debut de Chimamanda. Ya hemos leído un libro de ella en abril de este año precisamente. Todos deberíamos ser feministas y bueno, esa sería la segunda lectura que hacemos de esta autora nigeriana. Por este libro ella ganó en el 2003 el Commonwealth Writer Prize por novela debut o novela, o primera novela, o novela principiante. que ese es un premio que se da a las naciones que forman parte del grupo mancomunado, que son países que tuvieron históricamente algún vínculo con el Reino Unido. Bueno, les decía yo que ella es nigeriana, pues Nigeria es uno de estos países. y es un libro maravilloso. Realmente la historia que contiene este texto es una historia que trasciende cualquier origen y es una historia universal. El libro inicia o la narración inicia el día del Domingo de Ramos y ahí conocemos a una familia conformada por dos padres, la papá, el papá, la mamá y sus dos hijos adolescentes. Y uno de ellos, el varón, Jaja, decide no comulgar el Domingo de Ramos. Y cuando llegan a la casa, pues hay una situación ahí violenta de reacción por parte del padre. El padre es una persona que es un fanático católico, realmente es un tirano teocrático en su casa y pues ahí se hace lo que él dice y entonces pues al darse este acto de rebeldía por parte de su hijo, Jaja, pues ocurre un evento ahí violento que da inicio, digamos, a la narración de esta historia. Y este es un padre, les decía yo entonces, un dictador dentro de su propia casa y es un poco irónico porque bueno, en ese momento Nigeria está viviendo un levantamiento militar que conlleva a una dictadura y el padre dirige un periódico de bastante importancia en el país y él lucha contra esta dictadura y de hecho es reconocido en la sociedad, digamos, como una persona que ayuda a otros y que está en contra de ese régimen y bueno, hasta premios por derechos humanos le otorgan, ¿no? Y entonces por eso resulta un poco irónico porque dentro de su propia casa, pues él es un tirano pero es un poco complicado, ¿no? Porque a los ojos de la sociedad él es un buen hombre pero al interno, pues definitivamente no. Entonces les digo yo que así inicia el primer capítulo se llama, digamos, son los sucesos que ocurren en ese Domingo de Ramos y en el segundo capítulo que prácticamente abarca la mayor parte de la narrativa que, digamos, unas 200 hojas posteriormente vemos los sucesos que ocurren antes del Domingo de Ramos para comprender cómo se llega a esa situación y entonces, bueno, ahí ya empezamos a conocer los diferentes personajes que Chimamanda nos ofreste en esta obra y empezando por quien nos narra la historia ¿verdad? Porque está narrada en primera persona a través, digamos, vamos conociendo los sucesos a través de los ojos de Cambil que sería la hermana de Jaja y entonces ella nos va contando, pues, estos eventos entonces en esta segunda parte del libro pues entonces vemos todos los sucesos que hacen que lleguemos a esa situación, digamos, de clímax en el primer capítulo y es ahí cómo vemos la transformación cómo sea la transformación de los dos hermanos y esto ocurre cuando ellos, pues, tienen la oportunidad de visitar a partir, digamos, de las actividades de Navidad de Navidad hasta Semana Santa a su tía Ifeoma y, bueno, que Ifeoma, haciendo un paréntesis es el nombre de la mamá de Chimamanda y Ifeoma es hermana del padre así ellos llaman en la novela a su papá, padre y madre y, bueno, entonces ellos llegan a la casa de la tía Ifeoma con sus tres hijos y de pronto tienen acceso a una situación de vida diferente un hogar lleno de amor un hogar donde, pues, también hay disciplina pero no al nivel, digamos de las exigencias del padre y, entonces, al estar expuestos estos jóvenes a esta otra misión de existencia es cuando empieza a surgir en ellos esa, digamos, rebeldía contra la autoridad o se empieza a construir esa identidad individual que hasta el momento no la tenían porque realmente el padre es un padre que los limita hasta en la forma de pensar y sentir al punto que, de hecho, es dramático cuando uno lee la novela pues, las diferentes situaciones de violencia intrafamiliar de agresión física y agresión verbal que se dan y no solo eso sino vemos como estos jóvenes realmente están traumados por esta situación al punto que por ejemplo cuando están con la tía Ifeoma pues Cambili por primera vez se da cuenta que su hermano tiene unas camanances o unos hoyuelos en sus mejillas y esto es porque nunca lo había visto sonreír o ella misma se sorprende cuando en algún momento determinado pues empieza a reírse y de pronto es un sonido que se le hace totalmente ajeno nunca se había escuchado reír pero bueno entonces se da esta situación donde ellos están expuestos a una realidad diferente a la que viven y esto les va sembrando una semillita que les permite ir digamos revelándose contra esa autoridad teocrática que tienen en la casa y ese agresor también jaja de una manera mucho más directa o sea más fuerte más confrontativa Cambili lo hace de manera muy sutil ¿verdad? por ejemplo bueno el hecho de que el libro se llame la flor púrpura básicamente es porque hay una representación de esa transformación a través de de esa flor púrpura que tiene Ifio Memna en su jardín bueno tal vez para ubicarnos un poco en el libro en inglés digamos en su idioma original el libro se llama Purple Hibiscus que traducido sería como el Ivicus Púrpura ¿no? Ivicus bueno aquí en Costa Rica no conocemos esa flor con ese nombre ¿verdad? sino que aquí le decimos Amapola en otros países le dicen Clavel en República Dominicana le dicen Rosa de Jamaica de hecho hay una bebida que es esa base digamos de esta planta y bueno la tía Ifio Mena tiene esa flor púrpura o esa amapola púrpura en su jardín lo cual no es usual en África porque bueno ahí básicamente las amapolas son o rojas o blancas entonces cuando ellos descubren esto en el jardín realmente se emociona a montones bueno ella les explica ¿verdad? cómo fue que hizo este híbrido digamos de planta y ellos se llevan un tallito de esta planta al jardín de su casa y lo dejan crecer ¿verdad? y esas son como esas sutilezas que empieza a hacer Cambili para ir rebelándose contra lo tradicional que hay en su hogar y bueno pero este no es un libro necesariamente digamos que apela digamos contra los mandatos religiosos en realidad es un tema más de apelar contra el fanatismo católico en este caso que conlleva digamos a situaciones que no son no son adecuadas de hecho uno de los personajes que conoce de Cambili cuando está con su tía es un sacerdote Amadi que realmente establece un vínculo muy fuerte con la niña se da cuenta digamos del trasfondo que hay en su situación de vida y trata de ayudarla entonces para que veamos que tampoco es que es un tema un libro digamos necesariamente contra la religión sino contra el fanatismo que se da y es que el padre realmente ha tenido una separación con su familia directa con su hermana incluso con su padre debido a que considera pues que el que ellos sean tradicionalistas en el sentido que recordemos que Nigeria bueno es el país digamos más poblado de África es una economía una potencia económica y dentro de ese país conviven unas 250 grupos étnicos y bueno la familia de Cambili pertenece a uno de esos grupos que tal vez es uno de los más importantes que son los NICBO y bueno ellos tienen sus tradiciones sus creencias y bueno entonces el padre les parece que eso es como pagano o sea eso no está bien y entonces por eso se hace separación con su familia con su hermana con su padre y bueno algo interesante por ejemplo este libro también que me gustó mucho es que Chimamanda logra introducir también palabras y frases en NICBO pero lo hace de una manera donde no fuerza digamos el que el lector tenga que estar leyendo como traducciones o notas al pie de página para explicar ese término al que se está haciendo referencia sino que ella lo escribe de tal manera que cuando uno lee la palabra o lee la frase fácilmente uno identifica pues a qué se está refiriendo entonces eso también es algo que me gusta muchísimo de este libro nos introduce por ejemplo a esa parte cultural de hecho las descripciones que hace por ejemplo de las comidas de los colores de los olores son maravillosas uno prácticamente se encuentra oliendo los alimentos que sirven en la mesa y se da una panorámica muy enriquecedora digamos de la cultura pero bueno entonces este ese es el segundo capítulo básicamente y luego viene un tercer capítulo que vendría a ser este lo que sucede después del domingo de Ramos o sea después de ese evento donde Yaya se revela contra la figura paterna al no comulgar el domingo de Ramos y entonces vemos que ocurre posterior ¿verdad? este que sin entrar en mucho detalle pues de alguna manera se logra una liberación digamos de ese padre dictatorial biocrático pero una liberación digamos trágica realmente uno ve entonces en este libro también vemos las consecuencias en los niños en este caso de la pareja la esposa las consecuencias de vivir con una persona violenta agresora porque realmente digamos las agresiones físicas que hace contra su su esposa contra sus hijos son son tremendas son dramáticas y bueno entonces se da un suceso ahí donde se logra liberar sin embargo a un alto precio con un alto costo y posteriormente tenemos un cuarto capítulo que vendría a ser como diría que como un epílogo ¿verdad? donde se hace una narración del presente del hoy entonces vemos donde está jajá donde está madre donde está cambili donde está la tía Ifeomena y sus hijos y entonces vemos culminar digamos este relato que puede ser el relato de cualquier familia en cualquier país en realidad porque la violencia intrafamiliar pues no es ajena a ninguna cultura entonces tenemos un relato maravilloso realmente yo sé que que va a ser una lectura que van a disfrutar es una lectura que Chimamanda pues logra recrear momentos de tragedia pero también momentos de muchísimo humor uno lo disfruta montones de pronto uno se encuentra riéndose pero en otro momento se encuentra también sufriendo y triste digamos de los eventos que se van narrando ahí se va uno empapando repito de la cultura nigeriana es maravilloso y está muy muy bien escrito bueno por algo tuvo tan buena aceptación en la crítica y este fue el libro que dejamos yo a conocer a Chimamanda a nivel mundial como una escritora proveniente de África una escritora femenina también y este entonces pues sin más adelante adéntrense en esta historia la van a disfrutar los va a conmover eso no tengo la menor duda y entonces pues sin más denle en viaje con la lectura de La Flor Púrpura de Chimamanda Noxi Adich y nos vemos en la próxima entrega de ¿Por qué leer? entonces pues hasta pronto amigos y amigas